de la ciudad de Alpavisión. Noticia Hoy. En deportes llegó a Neiva la Vuelta al Sur. Conozca el balance de la segunda etapa de esta importante válida ciclística. Se extendió el plazo para que estudiantes puedan participar en las justas escolares más importantes del país. Al cierre, con total éxito, se llevó a cabo la jornada de dignificación de los habitantes de calle en Pitalito. Hoy, en Alpavisión Noticias, presentamos los acontecimientos más virales en las redes sociales en Lo Más Viral. Entramos en noticias. La Fiscalía General de la Nación judicializó a uno de los presuntos autores materiales del homicidio del Intendente de la Policía Nacional, Andrés Mauricio Patio Torrente, registrado el pasado 23 de agosto, logrando esclarecer además dos homicidios registrados en la ciudad de Neiva. Un menor de edad, conocido como Alia Chichote, fue aprendido en Neiva por el homicidio contra el Intendente de la Policía Nacional, Andrés Mauricio Patio Torrente. En una semana, la Fiscalía judicializó a uno de los autores materiales del homicidio del Intendente de la Policía Nacional, Andrés Mauricio Patio Torrente, registrado el pasado 23 de agosto en el barrio Sevilla de Neiva, logrando esclarecer además de ese otro homicidio en el que estaría implicado el menor. Un fiscal de la Unidad de Infancia y Adolescencia en Huila obtuvo medida de internamiento preventivo en contra del menor de 16 años, conocido como Alia Chichote, quien fue judicializado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por los cuales fue imputado por la Fiscalía. Por otro lado, Alia Chichote tiene actualmente una investigación más en su contra por el homicidio de Luis Fernando Castillo Ramos, el cual se habría perpetuado por un ajuste de cuentas. Asimismo, el pasado 9 de mayo, en el barrio José Eustacio Rivera, de la capital huilense, el menor infractor en compañía de otras dos personas impactó con arma de fuego a tres hombres ocasionándole la muerte a Luis Fernando Castillo Ramos. En este caso, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de homicidio en concurso con homicidio tentado, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El individuo fue dejado a disposición de autoridad competente en donde aceptó su responsabilidad en los dos homicidios. Un juez le dictó medida de internamiento preventivo en centro especializado para menores. En el balance judicial diario de Alpavisión Noticias, conozca los hechos más relevantes registrados en las últimas horas aquí en la ciudad de Neiva y en el territorio del departamento de Luila. En el departamento de Luila siguen los hechos de delincuencia por parte de los ciudadanos que hoy fueron capturados, pues según reportes de la policía, primero se logró la captura de Fabio Eduardo Ibagón Díaz, de 30 años de edad, conocido como Fabio 5000, que en el medio de un allanamiento en el barrio Jordan, en el municipio de La Plata, se encontraron 200 gramos de marihuana y un teléfono marca Samsung S10 con reporte de hurto. El capturado fue acobijado con medidas de aseguramiento intramuros. Por otro lado, nuevamente en el municipio de La Plata, la Policía Nacional logra hacer efectiva una orden de captura a Nicolás Alvarado Yacuechime, de 19 años de edad, quien era requerido por el juzgado primero penal del municipio por el delito de hurto calificado. Este sujeto fue señalado por el hurto de un celular y dinero el pasado 20 de abril del 2021, en el barrio La Pola, donde habría intimidado a la víctima con arma blanca. Afíliate a Surnef Internet de Verdad con la velocidad real. Disfruta ahora de más megas con la misma tarifa. Si tenías 10 megas, ahora disfruta de 15 megas por los mismos 60 mil pesos. Si tenías 20 megas, ahora disfruta de 25 megas por los mismos 80 mil pesos. Internet de Verdad con la velocidad real. Si ya tienes el servicio y estás al día, lleva un referido a la oficina principal de Alpavisión y ambos recibirán completamente gratis un bolso ecológico. Con una votación de 6 contra 3, la Sala Plena del Alto Tribunal declaró como inconstitucional castigar con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué opinan los sopitas respecto a este tema? Conozcamos a continuación las respuestas en el sondeo semanal de Alpavisión Noticias. La Corte Constitucional consideró que el acto legislativo con el que el Congreso habría aprobado la pena restrictiva de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes es contrario a la Constitución. Los sopitas opinaron frente a la derogación de esta ley. Estamos en locombia, donde la justicia no sirve para nada. Aquí se protege al violador, se protege al ladrón, se protege al corrupto. Aquí no hay justicia, está ciega, sorda y muda la justicia en Colombia. Me gustaría que sí hubiera castigo para esa gente que hace esas cosas, porque cómo va a permitir a uno que vengan a abusar de un niño, de un bebé, así de esa manera. Así como abusan, para ellos también tiene que haber un castigo. Por enésima vez triunfa la corrupción por encima del bien común, solamente digo eso. La ley debía de ser de que, claro, el que la justa, que paguen las condenas como es, mamita, cómo van a ver tantas personas, tantos violadores haciendo y deshaciendo, hija. Sí, entonces eso tampoco es así, hija. Ellos deben de, sinceramente, el gobierno debía de acusarlos, de verdad, porque para qué queda tanta gente por ahí, tantos violadores haciendo y deshaciendo. No, pues muy malo, eso que es muy malo, debería de condenar las cadenas perpetuas, no sé, la silla eléctrica, cualquier cosa. La ley contemplaba la posibilidad de revisar la condena de cadena perpetua a los 25 años después de haberse dado el fallo del juez, pero para el alto tribunal, este mecanismo de revisión no cumple con los estándares para considerarla una pena respetuosa de la dignidad humana. Total rechazo en los neivanos respecto a esta decisión. No olviden visitar nuestra página en internet www.alpavision.com.co y encuentren allí todas las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Asimismo, recordarles que se pueden conectar en vivo y en directo con nosotros a través de nuestro perfil en Facebook como Alpavision Noticias Neiva y seguirnos con información importante y muy detallada a través de nuestra red social en Instagram como arroba Alpavision Noticias. Al regreso de comerciales, esperen. En Neiva se rindió un sincero homenaje a la lideresa de Arriba Strana en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas. En deportes, Lleguan Neiva a la Vuelta al Sur, conozca el balance de la segunda etapa de esta importante válida ciclística. Hoy en Alpavision Noticias presentamos los acontecimientos más virales en las redes sociales con nuestra sección Lo Más Viral. Ya regresamos. ¿Ya cuentas con nuestro servicio de internet? Afiliate a Surnef, internet de verdad con la velocidad real. Recibe completamente gratis un bolso ecológico. Si ya tienes el servicio y te encuentras al día, trae un referido a la oficina principal de Alpavision y ambos recibirán un bolso. Alpavision y Surnef, más recargados. Afiliate. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Nosotros fuimos formados para salvar gente. ¿Por Dios? ¿Hasta cuándo? No queremos seguir siendo atacados de que realmente estamos aquí para salvar vidas. Atención a esto porque una misión médica fue atacada en Barranquilla. Al parecer, hombres en alto estado de alicoramiento. YouTube, hombres en alto estado. Música Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Los quiero invitar para que visiten la terraza del Goy, la mejor cancha sintética que tiene la ciudad de Neiva y está ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Conforme su equipo con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo, en pantalla están los números para la reserva. En la capital bambuquera finalizó la segunda etapa de la Vuelta al Sur, Huilato Lima. Con un masivo recibimiento finalizó esta jornada que comprendía 205 kilómetros. De Ibagué a Zeneiva comprendió el recorrido de la segunda etapa de la Vuelta al Sur, Huilato Lima, en la categoría Élite. Una válida emocionante y exigente que dejó como ganador a Luis Carlos Chila del equipo Bicicletas Strongman, Cundinamarca, región que progresa. Bueno, representa gratitud, confianza y demostrar que vengo haciendo las cosas bien y gratitud a Bicicletas Strongman, a la gobernación de Cundinamarca y a todos los que creen en mí. Por otra parte, en la categoría de damas, Giret Mesa, del equipo Colombia Tierra de Atletas, fue la ganadora de un recorrido que abarcó 88.7 kilómetros entre Natagaima a Neiva. Pasamos la meta volante y yo dije a poner un poquito de paso y cuando me di cuenta ya había abierto un espacio y pues intentar y pues se nos dio, me llegaron otras dos niñas, ahí trabajamos y al final en el sprint pude ganarles. Sin embargo, debido al mal estado en las vías, el ciclista huilense William Cerquera tuvo un percance que le dejó un costoso daño en su bicicleta. Desafortunadamente aquí a falta de dos kilómetros por culpa de unos huecos cogí uno y se me desbarató el aro trasero. Bueno, logré llegar con el lote pero pues a duras penas logré llegar porque pues me sentía muy bien pero bueno, los huecos hicieron de la suya en esta llegada. El día de mañana se cumplirá la tercera etapa. La categoría Élite correrá 130 kilómetros de Neiva a Nataga, mientras que la categoría de Damas y Juvenil tendrá un recorrido de 93 kilómetros de Campo Alegre a Nataga. Con el propósito de completar una masiva convocatoria en los Juegos Operate Intercolegiados, se dio plazo para poder inscribirse. Además, el Ministerio del Deporte pretende incentivar el ciclismo en el departamento. Luego de establecer las inscripciones de los Juegos Operate Intercolegiados hasta el 31 de agosto, el Ministerio del Deporte extendió la fecha nuevamente con el propósito de cumplir de forma masiva la participación de los estudiantes en estas justas, que se realizarán de forma presencial en deporte convencional y paralímpico. En este momento llegó la carpeta de que se amplían las inscripciones de los Juegos Intercolegiados hasta el 20 de septiembre. Por tal motivo, los rectores, los docentes, todos pueden llegar a acceder a la plataforma y aquellos que no se inscribieron van a tener esa oportunidad de inscribirse hasta el día 20 de septiembre. Ya no va a haber más plazo, es la última oportunidad para que se inscriban. Adicionalmente, se pretende potencializar el ciclismo en el departamento. Gracias a ello, por parte del Ministerio del Deporte, se entregaron en total 18 bicicletas a deportistas juveniles en escuelas de formación del municipio de Guadalupe y de Campo Alegre, para continuar destacando esta disciplina en el Huila. Estamos acá recibiendo este deporte élite juvenil en un evento tan importante que hay a nivel internacional y de paso entregando unas bicicletas que el Ministerio entrega a nivel nacional y que somos escogidos por parte del Inder Huila en un proyecto del director Jorge García en la entrega de bicicletas de ruta y bicicletas todoterreno. Los superate intercolegiados son las justas escolares más importantes del país donde los deportistas con proyección inician su recorrido deportivo, con la oportunidad de representar al departamento a nivel país y en finales internacionales. La disciplina de Boccia regresa a entrenamientos presenciales. Eso se da luego de un consenso entre los entrenadores y los familiares de los deportistas, ya que poco a poco tendrán que ir retomando el ritmo competitivo porque se acercan las competencias nacionales. Una de las disciplinas más afectadas por la pandemia del COVID-19 ha sido la Boccia, ya que sus deportistas han tenido estricto cumplimiento en cuarentena para evitar complicaciones en la salud. Sin embargo, luego de elaborar un plan con protocolos de bioseguridad, la selección Huila de este deporte regresa a entrenamientos presenciales. Después de llegar a un acuerdo entre el entrenador, deportistas y familiares, se tomó la decisión de trabajar bajo la presencialidad en la caseta comunal del barrio Las Granjas, ubicada en la zona norte de Neiva. Estas jornadas de entrenamiento se cumplirán los lunes, miércoles y viernes, mientras que los días martes y jueves se realizarán de forma virtual. Y aunque inicie esta preparación, las competencias nacionales no se contemplan en lo que queda del 2021, por lo que se estima que desde el próximo año retomen los torneos a nivel país. De esta manera se continuará trabajando con un grupo de 13 deportistas desde los escenarios, mientras que por otros factores los demás tendrán que seguir desde casa. Una de las disciplinas más afectadas por la pandemia del COVID-19 ha sido la boya, ya que sus deportistas han tenido estricto cumplimiento en cuarentena para evitar complicaciones en la salud. Sin embargo, luego de elaborar un plan con protocolos de bioseguridad, la selección Huila de este deporte regresa a entrenamientos presenciales. Después de llegar a un acuerdo entre el entrenador, deportistas y familiares, se tomó la decisión de trabajar bajo la presencialidad en la caseta comunal del barrio Las Granjas, ubicada en la zona norte de Neiva. Estas jornadas de entrenamiento se cumplirán los lunes, miércoles y viernes, mientras que los días martes y jueves se realizarán de forma virtual. Y aunque inicie esta preparación, las competencias nacionales no se contemplan en lo que queda del 2021, por lo que se estima que desde el próximo año retomen los torneos a nivel país. De esta manera se continuará trabajando con un grupo de 13 deportistas desde los escenarios, mientras que por otros factores los demás tendrán que seguir desde casa. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya seguimos con más información de Neiva y del Huila, aquí a través del canal 2 de Alpavisión y también a través de nuestras redes sociales como Alpavisión Noticias Neiva. Ya regresamos. Nuestro nombre respalda su compra, calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Surfnet, internet de verdad con la velocidad real, internet simétrico con la mejor tecnología. Ahora disfruta de más megas con la misma tarifa. Si tenías 10 megas, ahora disfruta de 15 megas por los mismos 60 mil pesos. Si tenías 20 megas, ahora disfruta de 25 megas por los mismos 80 mil pesos. ¿Qué esperas? Afíliate. Calle Sexta, número 14 A39, Barrio Altico. WhatsApp 314-361-9498. 304-593-0466. Call Center, 866-4820. Mi nombre es Luz Marina Soto, tengo 51 años y me dedico a trabajar por productos de panadería. Me enteré de la cooperativa Coalpa por medio de una amiga que fue la que la recomendó. En la cooperativa Coalpa me ha rendido muy bien, excelente servicio, inclusive se desplazaron desde Neiva a mi casa para darme más información y gestionarme los créditos y colaborarme en todo. Yo vivo con mi mamá, que es la persona que me colabora, inclusive es una excelente vendedora y es la que siempre me voy a sacar mi negocio adelante. Yo recomiendo la cooperativa Coalpa 100% porque es una empresa que le ayuda a las microempresas a progresar. Desde Campo Alegre, Coalpa es lo mejor. Seguimos con más información aquí en Alpavisión Noticias. Hoy finalizó la jornada de dignificación del habitante de calle en el municipio de Pitalito, que contó con un balance muy positivo para la población objetivo. Desde el pasado martes en la noche inició la jornada de dignificación para los habitantes de calle en el municipio de Pitalito, que culminó hoy. Hoy quisimos nosotros acompañar a los habitantes de calle que hacen parte de estos sectores vulnerables de nuestro municipio. Una jornada supremamente satisfactoria, donde hemos tenido la presencia interinstitucional de las diferentes secretarías y de los diferentes entes descentralizados en el municipio de Pitalito. El SENA, la Uniminuto y la Registraduría fueron algunas entidades que participaron de estas jornadas, donde se contó con servicio de peluquería, vacunación, alimentación, entre otras cosas. Estas son actividades que son coordinadas, que es importante resaltar, y que vamos a seguir nosotros haciéndolas constantemente, porque campaña que no se hace enseguida, infortunadamente no sirve. De esta forma, buscamos nosotros como administración municipal poder fortalecer el tema de inclusión social. Y vuelvo y repito, este sector de los habitantes de calle, hace parte de ese sector tan olvidado como es la población vulnerable de estos municipios. Los habitantes de calle hacen parte de esta población vulnerable en la que el municipio de Pitalito evidenció su propósito firme en la inclusión con estas jornadas. Aquí en Alpavisión Noticias es momento de que usted conozca los indicadores económicos. En otras noticias, delegaciones de diferentes municipios del departamento del Huila, realizaron un homenaje en conmemoración a la lideresa de Derli Pastrana durante la jornada unida al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Tras recibir ocho disparos de arma de fuego por parte de criminales que llegaron el 15 de junio a su casa en el barrio Cuarto Centenario de Neiva, perdió la vida la defensora de las víctimas del Huila, Derli Pastrana. En el Huila le rindieron un homenaje en agradecimiento por su labor en el departamento. El legado de Derli son las víctimas a las cuales ella les enseñó, les enseñó a alzar la voz, les enseñó a seguir luchando, a no dejarse vencer por nada ni por nadie. Y sobre todo, el legado que se sigue llevando en todos los municipios del departamento del Huila. La enseñanza, porque Derli para muchos fue nuestra profesora, fue una mujer incansable, una mujer de admirable. Este evento hizo parte de las medidas de reparación integral en donde se visibiliza a las personas que soportaron situaciones de violencia extrema para evocar memoria de los sucesos ocurridos. Derli Pastrana, Yara, significó muchísimo para nosotros, porque ella nos enseñó muchas cosas. Derli fue una persona con nosotros muy amable, siempre estuvo con nosotros enseñando, bajando a los territorios, a enseñarnos muchas cosas, todo lo que yo he aprendido se lo debo a ella. Y yo sé que desde donde ella está, Dios le hizo el llamado, desde allá ella nos está ayudando y nos apoya para que todos estos eventos se nos hagan, que era la felicidad de ella, conmemorar el Día de las Víctimas. Derli Pastrana, Yara, creó también en la ciudad de Bogotá, junto a otras mujeres, la Fundación Caritas Felices, orientada a promover procesos sociales en beneficio de víctimas y desplazados por la violencia. Y aquí en Alpavision Noticias es momento de conocer los acontecimientos más virales en las redes sociales, noticias nacionales e internacionales. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la sección de Lo Más Viral. ¿Ustedes se imaginan tener un doble? Pues esto le pasó a La Roca. El famoso actor se ha vuelto viral por una fotografía publicada por un policía donde se afirma que es el doble exacto. El actor Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, le apareció un doble cuando por medio de redes sociales se hizo viral unas imágenes de Eric Fields, un oficial de policía del condado de Morgan, de 37 años, que también es calvo, en donde aparece sonriendo junto a otra persona mientras se apoya en una camioneta, dejando en evidencia su gran parecido con La Roca. Las imágenes fueron publicadas por la página oficial de Facebook de la oficina de Alguacil del condado de Morgan, en la que muestran a Fields, vestido de policía, como si se tratara del mismísimo actor de Rápido y Furioso. El alcance de las imágenes en redes sociales superó las expectativas, que hasta el mismo actor quedó sorprendido y no tuvo otra que reaccionar. Mantente a salvo, hermano, y gracias por tu servicio. Un día beberemos tequila y necesito escuchar todas tus historias de La Roca, porque sé que las tienes, escribió el actor entre risas y bromas, convirtiéndose rápidamente en tendencia. Una modelo y cantante colombiana ha sido fuertemente criticada en redes sociales por ser la patrocinadora de una cirugía plástica a su hija menor de 12 años. En redes sociales se ha venido desatando una serie de polémicas para la reconocida modelo y empresaria colombiana Tatiana Murillo, quien le regaló a su hija de 12 años una cirugía estética a través de la cual la menor busca modificar su nariz, en la que manifiesta que no se siente cómoda con su forma natural. Y aunque la rinoplasia todavía no se ha llevado a cabo, teniendo en cuenta que esta edad es muy temprana y su rostro no se ha terminado de formar, lo que ha recibido bastante comentarios negativos en contra de la también influenciadora. También muchos no están de acuerdo donde inculcar ese tipo de procedimientos estéticos a esta temprana edad. En cuanto a la fecha, la rinoplasia de su hija, la reconocida modelo señaló que espera llevarla a cabo en un par de años, cuando la menor haya cumplido 14. Si la podemos operar en dos años sería maravilloso, tanto para ella como para mí, concluyó Tatiana. Para las amantes del vallenato llega lo nuevo de Deiner Bayona, Vete, una canción dedicada al desamor que podrán escucharla a través de todas las plataformas digitales. Deiner Bayona, un artista que es recordado por su paso como vocalista en la agrupación Binomio de Oro de América, esta vez llega más recarregado en su carrera como solista con un nuevo tema musical titulado Vete. Una canción que es perfecta para esa persona que solo nos hace daño y es mejor decirle Vete. Y quiero enviar un saludo muy especial a todos los amigos de Alpa Visión. Les saluda Deiner Bayona, artista de la música vallenata, y quiero invitarlos a que escuchen mi nueva canción titulada Vete. Una canción llena de despecho, llena de desamor a esa persona cuando tú le dices ya no quiero más nada contigo, vete. Quiero invitarlos también a que me sigan a mis redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales como Deiner Bayona. Enviarles un beso a todas las princesas y un abrazo a todos los caballeros. Y cantarles esto que dice Vete, vete, que ya no quiero verte Vete que mi boca no te besa ni por suerte ¡Chao, chao! Hasta aquí la sección de Lo Más Viral. ¡Feliz fin de semana para todos! Recuerden que somos el único canal de televisión por cable aquí en la ciudad de Neiva. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por acompañarnos fielmente en nuestra emisión central de Alpa Visión Noticias 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. No olviden que esta emisión y todas las demás las pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube como Alpa Visión Noticias Neiva. Y si se perdieron algún detalle, enterarse de los sucesos más importantes registrados aquí en la región del departamento del Huila y, por supuesto, en la ciudad de Neiva. Asimismo, recordarles que se pueden conectar con nosotros en la mejor programación a través de la señal en vivo por la página web. No olviden descargar completamente gratis desde su Play Store nuestra aplicación Alpa Visión HD. En Neiva y el Huila, Alpa Visión Noticias, la verdadera opinión. Los dejamos con la mejor programación que tiene el canal 2 de Alpa Visión, orgullosamente opita para que vean. Feliz noche para todos y bendiciones en sus hogares. ¡Gracias!